Amiga No Es muy difícil hablar de una amiga no de mesitas auxiliares porque puede ser cualquier cosa incluso hasta repisa Sin embargo le vamos a decir amiga no a las mesas auxiliares que están a juego con la mesa de centro y la mesa de comedor y todo a juego Como ya les adelanté una mesita lateral puede ser absolutamente cualquier cosa Pueden ser repisas, pueden ser un bar, pueden ser un mueble y obviamente las mesitas Ahora, ¿Cuáles son las que tenemos que tener? ¡Ojo! Bueno, a continuación les voy a dar algunos tips El tamaño es súper importante, no necesariamente tiene que ser de 50 por 50, 60 por 50 Puede ser el tamaño que ustedes quieran Sin embargo el alto es el que nos debemos dar cuenta Que ojalá quede más a ras del brazo del asiento que estamos utilizando Como dije anteriormente no necesariamente las mesas laterales tienen que ser a juego con la mesa de centro Sin embargo una buena técnica es utilizar dos mesas laterales similares o iguales en un mismo espacio Porque de esa forma logramos simetría Lo mismo sucede con los colores Estos no tienen que ser iguales en todos los muebles Pueden ser distintos, incluso pueden ser de distintos materiales Por ejemplo de piedra o de vidrio Idealmente sobre una mesa lateral puede ir una lámpara de sobremesa Sin embargo no es necesario si es que esta mesita queda entre medio de dos poltronas Para que las personas puedan seguir viviéndose directo a la casa Como dije anteriormente podemos utilizar cualquier cosa como mesas laterales Incluso repisas o libreros Porque de esta forma tenemos mayor espacio de almacenamiento Miren este ejemplo Las mesas laterales son mesas auxiliares Y por lo tanto de repente se hace no necesario tener una Sin embargo yo siempre sugiero tener por lo menos una Porque siempre necesitamos poder tener superficies donde apoyar nuestros objetos Y de esta forma terminamos el amigano del día de hoy Espero les haya gustado Les sirva, lo compartan Y nos estamos viendo dentro de la semanita Un abrazo enorme Chao, chao Chao, chao